Ahora lo niega Pero siempre lo logra hacer porque aquel día que llegó a la presa también Y aquel después que andaba todo aguitado que ya no quería hablar nada Sí, es que yo siempre he dicho No, él dijo de que no, ya no No, ya Sí, sí, yo siempre lo he dicho Si hay algo por lo que extrañamos a la Daisy Porque era la única que podía poner en su lugar a sapo Lo descuadraba Y empezaba a comportarse como un poco hombre Peleando con la dicha Bien feo Con la Daisy Con la Daisy sale Peorcito quizás Con la Daisy el sapo saca todo lo que es él Ahí sí, el ajá, el lado oscuro Y no, ahí surgió pues el apodo la pupuzuda Ajá Pupuzuda Pupuzuda Y ahí surgió también la frase, la chiclín ¿Cómo es chiclín? Qué feo de un hombre Qué feo de un hombre hablando con una mujer Es que sapo Qué feo que un hombre se desprecia así Ajá A ver si mi hijo sentía mal el sapo también Lloraste, también lloró Ya que está ahí, qué lindo llorado Sí, yo lloraba Grabe, chiqulín A ver que te maltrató el sapo va Creo que le habló de la frente Para mí, está muy bien contratado Sí, primero le dijo que ella siempre salía con la frente en alto ¡Jajajaja! ¡Estoy muy waterna! ¡Jajajaja! ¿Qué siento por el otro? ¡Jajaja! ¿Eterna liró con la frente en alto? ¡Pero mirá! ¡Jajaja! No, ves que está muy alto la tira ¡Jajajaja! ¡Ese me ganó! ¡Jajajaja! No, pero es que hay de nivel a nivel, porque este si te gana de verdad. No, pero aquí si se puede hablar frente a frente. No, pero es que ahorita ya te están haciendo pelo aquí, o vos te lo echabas para delante, no sé, pero te miras menos en la frente de antes, es que ya te miras menos en la frente, pero si la paterna que se quita esa pincha, ay dios papá, mira a ver, mira a ver, si paterni y la chiquita fueran novios los besos tirados, no, al contrario chocaran con la frente. Vaya, entonces Lipe, ¿cuántos años estás cumpliendo vos? No te creo, la única manera de creerte es que me enseñes la partida. Lipe, no esa partida, es la partida. Lipe Godoy Castillo, vamos a ver dónde nació y cuándo nació. ¿Dónde ahora nació y cuándo nació? Ah, ajá, del día 24 del mes de abril del 2005. Vaya, hagan la cuenta, 2005, el 2024, 19 años Lipe. Ah, tu mamá se llamaba Mata Piedad, Menjibar Portillo y tu papá se llamaba Felipe Godoy igual que vos. José Felipe Godoy Castillo. Igualito que vos, José Felipe Godoy. ¿A los cuantos años lo dejó el papá? 16 años, 16 años. ¿Murió tu papá o fue Lipe? ¿Cómo murió Lipe tu papá? Él murió... Él era bordo. Él se agarraba con cuervos. Nunca perdió así con las manos. Apuro, apuro. Amachetazo se agarraba. Amachetazo se agarraba. Amafilazo. Él siempre ha andado a su guatizama, como él ha andado. ¿Y vos lo viste o vos te contaron? No, a mí mi tía me contó después mi tía Juanita. Ok. ¿Y entonces cómo murió en una pelea de esas? En una cuneta lo dejaron. ¿Vos viste eso, Nano? No, yo estaba chiquito. No, yo ya estaba viejo vos. Pero es que como lo que pasa es que yo vivía... Si, vos tenías 6 años y vos como 4 años mayor que él tenía, ya como 10 años. Ah, bueno, si va. El tiempo que vos estabas en la barra quizás que te ibas por allá. Ajá, pero igual para cuando Felipe se le murió, estaba chiquito. Y él... Ah, pero no tiene panza grande vos. Yo pensé que me tiré la cara. Así le veía. Venía allá y le digo yo, invítate a tu tío. Mi tío Moncho. Mi tío Moncho. Vaya, tío Moncho. No, el tío Moncho tiene más panza que vos. Yo pensé que mi tío Toño era cuando vi que venía en la bicicleta. Ah, el tío Moncho. Pues sí, entonces a vos te contaron que lo habías encontrado. De que sí. Pero yo vivía en el... En el cocalito. En el cocalito. Ajá, cuando era más... Ahí nací yo en el cocalito. Ahí naciste pues. Ah, corazón que te ha conseguido una novia el cocalito. Sí. Ya lo pueden ya. La gente se conoce bien. Sí. Entonces Felipe, tu papá tenía seis años cuando tu papá murió. Sí. Y luego, ¿tenías cuántos años cuando tu mamá también murió? Yo tenía como tipo ocho años porque como yo me vine... Los vinimos para acá porque como mi tío, el dueño de la casa, este nos dijo que los viníamos... ¿De él del cocalito? Ajá, porque él era de Estados Unidos. Ajá. Ahorita vive aquí. Se vino para acá. Entonces nos dijo que los salíamos de allí porque era de él. Ajá. Entonces mi mamá me habló con mi abuela Lupe. Ajá. Y le dijo a mi abuela, venite para acá. Le dijo, este aquí te voy a dar donde te hagas tu casa. Ajá. Fue que teníamos una casa de dos aquí. Ajá, sí. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba. Tenía una cocina y había una gran tabla de Felipe. Se sentaba en el calzoncillo. Una gran... Una gran grabadora. A mi abuela y ponía la misma canción todo el tiempo. Una paloma. Que los conozco. De uno y en dos. Ah no era ese, está bien. Una paloma. No la paloma pero ¿Ah? Una paloma pero ¿Ah? No, una paloma pero. Ah. Una paloma yo venía. Ah. A usted le gustaba la paloma no más de que se caso y de bellas cosas. Que la mataba la paloma. Ah ok. Que la mataba las palomas. Que las palomas a tu te la he escuchado. Nooo, pero es que nada, no en algún tiempo te gustaba la paloma. La mataba de tu. los tiempos te sentías inseguro si, mira a ver si yo si, si yo le escuchaba que nomás Nano le hacía cucurrucucú paloma bueno, lo más importante es que le mataban las palomas ahí si, si, si una vez me dijo a mi que le buscaron una paloma todo el santo día me acuerdo que anduve siguiendo a una paloma es que no me dejaba agarrar yo bien cual era la canción ahorita que le ponga la paloma está dando anuncio dale o mi tío esa y todo el día pasado escuchando con un calzoncillo verde me acuerdo ah, fíjese que Yancy me mandó una foto ahora de recuerdo de Felipe va ajá, que la mandé ahí al grupo pero fíjese que este Lipe este Lipe haciendo memoria y todo va que yo te conozco desde bien atrás a vos va Lipe si si, porque se ve bien pequeñito en esa foto desde desde bien atrás imagínese esta foto es cuando Lipe estaba cumpliendo cuántos años quizás hay Lipe unos 12 menos menos va como 10 eso era unos tiempos cuando la mamá acababa de morir creo yo si, que todavía estaba mi abuela ajá que había este la casa de Lipe que estaba allá ah, la casa de Julio todavía era aquella casa de lámina ajá estábamos por ahí por ahí estábamos por ahí estábamos por ahí estábamos ajá y luego quiero ver cuál otra esta, mira ve bien chiquita ajá, bien este Lipe de chiquito ha sido bien bonito es que ahí está bien bonito fíjese bien adorable que no pasó ahí de grande si, ahí está también con Janssen mira mire qué chiquitilla ella se lo celebró si, bueno no ese era del canal creo yo yo no tenía ese edad creo que fue que me hicieron la casa cuando tenía ajá por ahí más o menos por esa edad entonces vos Lipe prácticamente como cuántos años que te conocemos nosotros es de antes del canal sí porque o sea yo pasaba en el callejón y yo vi que ustedes estaban grabando la bicicleta no, pero antes también también creo que llegabas ahí antes cuando inició el sabor 4K yo llegué ahí fue de los primeros videos también que le mandaban regalar dos bicicletas sí bicicletas a él y a Dublas ajá este la la primera la verdad fue que yo que me la compré me recuerdo una historia Lipe te hablaba una historia que te agarraste con Dublas creo que porque te botó un teléfono no sé qué y se agarraron a darse riata también hace como unos cinco años con Saúl fue sí que el día que no había nadie en la sede yo estaba y no es que fue y le agarré la tabla yo ajá la tabla y lo estrellé y lo pusimos a dos duras en la grama hasta que me quitó el teléfono usted lo estrelló también me lo estrelló allí también y era un teléfono el primero que me había comprado un subjetor de la de la niadina estaba pequeño otro día sí entonces Lipe mira a ver si vos anduviste con nosotros ahí en el canal y todo y llegabas a la sede y ahí te teníamos bien te daban regalos ya si también te llevaba cualquier cosa a veces también mi hermana Dina te llevaba a la casa allá me acuerdo que ya de repente te miramos que andabas allá y te decía ay que onda Felipín a que andabas a que andabas porque después decidiste perderte y andar así en vicio droga con mala junta mi abuela murió fue en que empecé a salir a la calle lo que pasa es que mi abuela nunca lo tenía un poquito así lo tenía detrás pero media vez ella ya faltó él se hizo libre porque nadie estaba con él pero igual si ahí hubiera seguido ahí hubiera pasado prácticamente en la sede todo el tiempo él es muy rebelde era muy rebelde y ahora como ya le están calando los años ya está madurando ya siempre ya sabe o sea que para vos Lipe vos no no para vos él sí está madurando para vos él sí está madurando hay almas de que un día nomás les dura la maduración y luego andan en otro mundo ya desde hace un año atrás no como un año aproximadamente desde hace un año a partir de hoy cuando cumplió 18 los 18 porque él andaba en su teléfono el que le había dado yo llevo a la casa como las 8 de la mañana todo reventado todo se lo habían quitado en el en el y le habían dado duro y desde entonces como que se fue involucrando más allá donde ustedes de repente ya vi que o sea es que va que anduvo con vos primero pero vos no lo pudiste o sea no es que no le hayas podido vos sino que él no le puso ganas no puso de su parte cabal no porque nada no le ayudaron los escritores le regalaban cosas creo que nada no le vino a renovar bastantes cosas aquí de la casa y anduvo con él pero en esos días te hablaste que andaba con una que ya de aquí y que andaba diciendo de que yo no soy más yo a la sed no lo llevo pero yo la ando siempre conmigo por ratitos fue en el tiempo